¿Se acuerdan cuando nos daban clases de aeróbico? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de qué tiempo hace? Mucha gente me lo recuerda por la calle. ¿En serio? Claro, porque la gente hacía ejercicio. Era muy lindo. Porque estábamos muy encuarentenados. ¿Se acuerdan que no nos movíamos? Y la gente movía todo el esqueleto con nosotros. Y eso lo agradece mucha gente que ha bajado 30, 40, 50 kilos. ¿Con esos dos vintitos? Pues ellos lo repetían, por supuesto. Bueno, pero estamos acá. Buenos días para todos, amigos. Está la genia, recién me crucé, ¿saben con quién? ¿Con quién? Con la genia de Olga del Grossi. ¡Qué maravilla! Va a estar en unos minutos acá, pero qué lindo verla, qué lindo verla. ¿Va a cantar? ¿Cantará? ¿O no cantará? No, capaz que no, porque es nota, es nota. Es un homenaje, es un homenaje. Y bien merecido, sí, señor. Bueno, se viene, se viene la esperanza celeste. Maxi Esperanza, Maxi Esperanza. Vamos todavía. Dice que no estar Cavani y Suárez, como que la esperanza es Maxi Gómez. ¿Dónde juega él? ¿Eh? ¿En dónde? En Valencia, tío. ¿Y es bueno? Es bueno decirlo. Muy bueno, claro. Yo no sé nada de fútbol. Sí, es bueno. Es Haas Izquierdo. ¿Eh? Haas Izquierdo. ¿Es Haas Izquierdo? Bien, 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 bien. ¿Me sirve? Es bueno para el lowball. Está bueno, pero si va en lugar de Suárez y Cavani, se deja a Izquierdo de Chibolu. Sí, sí. ¿Seguro? Segurísima. Vos, quédate tranquila. Tranquilo. Qué lío hay con el que se fugó de la cárcel este. Ay, lo que pasa es que hay versiones muy dispares. Muy dispares. Y, ¿viste eso? Dijo, este, Chéver, dijo, no es un narco. Y hay una grabación de hace cuatro días que dijo, no se puede escapar un narcotraficante. Por la puerta. Por la puerta. Pero después resulta que no se escapó por la puerta. Después dice que no se... El narcotraficante parece que dice que se escapó de la puerta disfrazado de, no sé, de patogona. De policía. De policía. Y la policía y todos dicen que por un alambrado. No, primero el Ministerio del Interior, cuando informaron sobre su fuga, salieron diciendo que se había escapado por la puerta. Diez días después de que se había fugado, comunicaron que se había escapado por la puerta aparentemente vestido de funcionario policial. Claro. Después ahora dicen, después que lo encontraron tomando un spray en 18 de julio, dicen que no, que en realidad se escapó por el cerco perimetral, que hizo un poquete y se fue. Claro, por el alambrado. Aparte, según por dónde se escapa, ¿quién tiene la responsabilidad? Porque una cosa es, Ministerio de Defensa, que tiene que ver en el cerco, o sea, en el perímetro, y otra cosa es los funcionarios policiales dentro de la cárcel. Claro. Entonces ahí también hay... Porque el alambrado ahí lo cuidan los... Pero capaz que se fue por la puerta y dijo, che, me voy a tomar un spray a 18 y... Capaz, no lo escucharon. Pero pará, no fue una vez, fue al bar Las Palmas, que hemos ido millones de veces a la noche, ¿no? Ah, sí. Que está bien... No fue una vez, fue dos días. Iba ahí, bueno, como andaba, andaba a una milanesa, fue al otro día también. Y capaz que le avisó, che, váyame a buscar ahí, no lo fueron a buscar, o sea... Y capaz que se aburrió de estar afuera, no queda así, ¿no? Pero además ahora dicen que la prueba de que se fugó por el alambrado es que quedó ropa ahí, quedó una ropa ahí. Sí, no, la ropa capaz que la atendió, porque capaz que había lavado antes. Ah, ¿viste? Para mí con el tiempo el vestuario de policía también se lo debe haber tejido a él, ¿no? Porque con el tiempo que tenés... Y era ropa vieja, capaz que el tipo había puesto una second hand adentro de la cárcel. Claro. ¿Viste? Haber dijo que no era narcotraficante, que vendía droga. Claro, pero si no es de droga, ¿qué se diría? Un narcotraficante, ¿qué hace? Second hand. No vende droga. No, pero el loco quiso rehabilitarse con la second hand y no lo dejaron. ¿Viste que la seco... ¿Ustedes entraron en la second hand alguna vez? Sí. ¿Por qué se peoría hacia como a... ¿A qué? A culo. ¿Qué? En general vos entrás... ¿A qué? Pero generalizado. ¿Qué dice? No le escuché bien. Pero en serio, yo no puedo creer que compren esa ropa que te gustas. No diga eso, no, no diga eso, que está muy bien comprar second hand, que es una forma de... La planeta. Moda sustentable. Ah, pero hay que la bajar a un lado. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Este... Las cámaras, dice, ¿por qué no van a las cámaras y miran? Sí, no sé, que no funcionaba. Porque están con que ahora el cámara está para... Pero ahora hay un video que demuestra que por la puerta no salió. Claro, pero en el video que está en el alambrado, como era un día nublado, no sale. No se ve. Lo miraron 40 veces. Ah, qué casualidad, qué juro. Claro, como era un día... Claro, tienen una Panasonic M5 de 84. ¿Qué compraste? Una JBC. Escuchame. Qué loco. ¿Qué estaba? ¿El Quince que no agarra un poco todavía? No, el Quince lo ve. Está en la previa de aprender, Quince. El Foco no sabe todavía. Él hace así. Hace así con el... Se hizo la cruz, ¿eh? Ah, se hizo la cruz. Ah, se picó, se picó ahí entre camarógrafos. Sí, se picó, se picó entre camarógrafos. Esto se picó, se picó y me gusta, me gusta que la piquen. Guerra de camarógrafos. Hay un interno ahí. Sí, hay camarógrafos de derecha y de izquierda, como todo. Sí, yo sé que él es así. Pero yo no quiero cómo es. Pero está perfecto esto que me... ¿Hay ruptura en ese tipo? Hay grieta, hay grieta acá. Hay grieta, hay grieta. ¿Hay grieta? Entre estos dos que se pelean y el otro que falta el fútbol. Escuchame. Y en la cocina también hay pelea entre Gonza y Frutillita también, ¿eh? El cholo está en otra dimensión, chico. El cholo está de regreso. El cholo... Viaja a las estrellas. El cholo, por real. ¿Cuánto? El Bob Roger. Ya está. ¿Cuánto sabe lo que es? El Bob Roger en el siglo XXV. No te vienes ni comparación. Estos chiquilines... El cholo es excelente de camarógrafos. Claro. Bueno, Canva la había nublado. Bueno, el que salió también fue Bonomi, ¿no? Y, lógico, es una vergüenza que a un ministro se le escape un delincuente por el alambrado. Y ahí le dijeron lo de Moravito, enseguida. Claro. Pero lo de Moravito fue por la banderola. Es diferente. Es diferente. No, porque viste que salió Heber enseguida y ya se la dio a Bonomi. Le dice, sí, pero a mí no se me capó Moravito. Se tira como... Ay, no, no. Ay, no, qué pesado. Bueno, el mejor chiste del día. Biden y la salida de Afganistán, fin de la era de rehacer países. Dios mío. Estados Unidos rehace países, yo no los puedo creer. Deshace. Capaz que se equivocaron ahí en el diario. Antía propuso a la calle dos terceras dosis, dar terceras dosis a extranjeros que lleguen a Uruguay. Lo que hablábamos hoy, chiquilines. Viene el turismo con... Turismo sanitario. Como inmunizante. Tercera dosis a extranjeros que vengan a Uruguay, alienta a la que vengan. Y recordó que para los extranjeros sigue en vigente el pago de tributos. Bueno, yo creo que los propietarios le están pidiendo al gobierno que no les cobre los tributos de... Que no les cobre ningún tributo. No quieren que le aumentemos, no quieren pagar los tributos. Los vamos a vacunar. Al final es el combo ideal. Que se vayan a Miami a vacunar y van a gastar más. Es el combo ideal entre los precios de Punta del Este. Y los tributos están locos por vacunar al argentino. Viste que en Punta del Este tenés varias vacunas, además. Elegís. Ahí es VIP. Claro, tenés la Malman. ¿Vas a la vacuna de Malman? Bueno, un vacunón. Es un vacunón. No te lo sacás ni en dos años la Malpa. Tenés la Gorlero, que es toda la calle esa. Toda una vacuna. La calle 20, otra vacuna, otra vacunasa. Esa le va a decir más que la Gorlero. Y la de Nana, ¿qué es? No, juicio, Montes. A veces tenés que llevar vos la vacuna. Bueno, así que tenemos turismo de vacunas y turismo canábico. Porque ya habíamos dicho también que estaban analizando que se le pudiera vender a los extranjeros que vinieran. Claro. Imaginate cuando vuelve el turista a su país y le preguntan, ¿a qué fuiste a Uruguay? Y bueno, fui a fumar y a vacunarme. Pero hice solo una de las dos cosas. ¿Por? Porque primero empecé por fumar y después no me acordaba ¿qué otras cosas tenías que hacer? Nueva Zelanda, policías disuelven una protesta. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Sí, pero Nueva Zelanda es la protesta con un país que es casi ideal. Bueno, un tipo llamó, convocó a la movilización contra el gobierno, decretado, papá, 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 contra el gobernador. La policía concurrió al lugar de la convocatoria y no tuvo problemas para disomber la manifestación. No, porque había una sola persona. ¿Una sola? El que convocó. El que convocó. Estaba solo. Mirá. Estaba gritando y solo, ¿me entendés? Al pedirle la identificación, la cédula, todo el policía constató que se trataba de un ciudadano uruguayo de nombre Gustavo Salle. El que Salle con tal de protestar te voy a dejar por todo el mundo. Se gasta todas las millas. Le gusta más protestar que comer con las manos, ¿eh? Sí. Se tendría que casar con Irma Leites, creo yo, Salle. Es una pareja preciosa. Bueno, Arde Troya. ¿Qué pasó? Roberto García Moritán. Sí, el esposo de Pampita. El esposo de Pampita. Mirá, eso en la vida yo. Tiene videos prohibidos de Pampita. ¿Cómo? Y Pampita dijo, puede chantajearme. Acá lo tienen, no estoy inventando nada. Qué raro todo. Es duro esto. Es fuerte, es fuerte. ¿Pero cómo? La conductora reveló que su esposo tiene grabaciones íntimas que si salen a la luz quedaría ella muy comprometida. Pero muy comprometida. Ah. Sí. Qué pena, pero lo puede usar para chantajearme, dijo la conductora. Pero ellos están juntos ahora, ¿no? Están juntos, sí. Acá van a tener una bebita. Acá van a tener una bebita. Está chequeado. Dice, él tiene videos que nunca saldrán a la luz. No sé qué le dio ahora por filmarme roncando con la baba colgando, dijo Pampita. Horrible. Es humana. Le causa mucha gracia cuando duermo tan profundamente esos 15 minutos que paso a hacer cualquier cosa, agregó el artista. Así que es como una broma. Claro. La filma cuando se duerme y entra a babiar Pampita. Monta. Qué asco, Pampita babiada. Ah, qué horror. ¿Eh? No, no, se puede quedar. Monta, ¿usted no circulan videos prohibidos de usted, no? Por ahí, ¿no? No, 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 jamás. Y además, ¿ustedes se filman cuando hacen el acto? ¿Cuándo dormimos? ¿Cuándo dormimos? No, no, no. ¿Cuándo ronco? Yo creo que hay algún video mío roncando. No, cuando hacen el acto amatorio. ¿Eh? Amatorio. ¿Se filman? No. ¿Nadie? Pues mira vos, dice que casi todo el mundo se filma acá, nadie. Mirá vos, qué raro. ¿Usted sí, Monta? Las encuestas. Yo todas las veces que lo hago. Muy bien. Para dejar constancia, no para nada. ¿Cómo dejar constancia? Claro, pues mañana dejar constancia. Capaz que mañana pide una jubilación de eso y hay que tener constancia. O Marta me dice, ah, no sé qué, ayer, no sé cuánto. No, no, ayer ojo. Claro. Para un segundo. Play. Mar. No. Le digo, vamos a loar, le digo, mirá Marta, ahí estoy. Pero sabíamos de su vida profesional, pero no en la personal. Y cuando duerme, así, ¿ronca y babea también o no? Marta, sí. No, usted es horrible, horrible. Yo lo me entero porque yo me duermo antes, pero... Así que yo lo hago siempre. ¿Pero tiene un camarógrafo o...? Los fines de semana, que tengo más tiempo, a veces va el mosqui, va el pato. Y me hacen las mejores tomas. El mosqui. No, no puedo creer. Sí, claro, para ver todo, viste. Ay, Vos, pero no es incómodo que estén ahí filmando mientras estén con tu señora. No, 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 no es incómodo porque son gente de mi confianza, vamos, che. Pero, ¿por qué...? Además que tienen oficio ellos, ellos trabajaron... Ellos trabajaron con cachos, ¿me entendés? Claro. Con Giordano. Ya te gritan, vos estás ahí, te gritan de afuera. Dale, gordo, vamos arriba. Y se ríen y se rían cosas. Y saben lo que gritan. Participan, a veces entra Folavela. ¿Eh? Se hacen de claque. Eso, dale, gordo globo. Y para que no tenga usted vergüenza porque está desnudo, ¿ellos también filman desnudos? No, 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 no. La cabeza de Cuca te dio. Pero, Cuca, vos estás en otro club. Estás muy zafada, Cuca, estás muy zafada. Él está hablando de algo serio. Ya lo dijo, 32 grados, lo dijo. Sí, tuvimos que ir. Así no se puede decir, hay 32 grados, imagínate cómo está la cosa. Pero, Cuca, está hablando de algo serio. No, él está hablando de él con la señora, no de otra. Ah, no, no. No, pero digo que iba a filmarlo a alguien. A veces entra el Mosky a ser algún personaje. ¿El Mosky? Te hace el delivery. Dice, soy el delivery. Ahí te entra. ¿Entendés? Y tira fuego. Tira cañitas voladoras cuando termina. No, 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 no. Mandémosle un beso que ayer lo vi y les mandó un beso grande. ¿Al Mosky? Mosky, nos vemos el sábado ahí en casa. Llevá la cámara. Voy a decir, yo soy así, soy... Está muy bien. ¿Hay efectos especiales o no? Eclécticos, sí. ¿Hay efectos especiales también? Esos a veces hacen, viste, porque ellos se dan mucho cumpleaños de 15. Y te hacen unos efectos como... Unas transiciones. Mirá. Yo lo he visto también. ¿Cómo hace la transición? Y se abre. Tanto Marta como yo estamos. Ahí está el Mosky. No, el pato... No, pero el pato sabés también. Bueno, hay alimentos que aumentan el deseo sexual, chicos. Les digo para todos ustedes. Seguimos con el tema. ¿Sí? ¿En serio? Principalmente para Cholito, vos que ya estás en edad de riesgo. Hay alimentos que aumentan el deseo sexual para tener mejores relaciones íntimas. ¿Es así, Cata? Sí, sí, se sabe. Es así. Mirá, te tiro 10 nomás. Ah, 10, 10. Semillas de lino molidas. ¿Molidas? Sí. Frutos secos. Ajá. Apio. ¿Verdad? Chocolate. Chocolate en inglés. Ostres. Son ostras en inglés. Ostras. Azafrán. Azafrán. En inglés también. Sí. Sandia. Sandía. Granada. Granada. Bánanas. Y espárragos. Todo eso son afrodisíacos. Todos los días hay que comer todo eso, ¿no? No. Bueno, depende cuánto. Bueno, depende. Bueno, depende cuánto necesito. O sea, ¿qué pasó? Depende de la actividad. ¿Estás floja de deseo? No, para nada. Gracias a Dios. Claro. Pero no, pero la pregunta es muy interesante. Porque yo hice eso que dijo Lucía. No, porque el dolor de panza que le puede venir. Por eso. Yo le dije a Marta, mirá, voy a comer todo afrodisíaco. Este fin de semana, prepárate. Arranqué el jueves. Todos juntos, ¿no? Todo el vino. Tenga cuidado. Tía, espárrago, sandía, granada. Ay, Dios mío. Todo un licuado y ¡pa! Es una bomba. Cuando llegó el momento, me puse el... ¿Cómo me llamaba? ¿El aceite? ¿El desavillé? Ah, el rodé cham. El rodé cham. Me pongo el rodé cham. ¿Qué tonerón? Le digo, Marta, ponete el desavillé que voy. Y después del licuado, y no llegaba yo, y no llegaba. Ay, Montt. ¿Qué pasó? Estoy acá, pronta, me dice. En los aposentos, me dice Marta. Pronta. Yo en el baño una cagalé, ¿me imaginaba? No, 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 no. ¿Qué? Yo no podía parar. Ay, por favor. Está bien. Pero te juro que estaba... El otro también funcionaba, pero al mismo tiempo. No, no. Qué incomodo, amor. No, qué... Qué incomodo. ¿Sabes que es incómodo? Es un asco lo que está diciendo. Por favor. Otro que dice que es afrodisíaco es el ajo. Te comés una cabeza de ajo y andás al mango. No sé si te arriman y dio, pero andás al mango. Claro. Y me voy con esto que es importantísimo tenerlo en cuenta. Y es en serio, ¿eh? No, no, no. No crean que voy a ir a la chava cano, ¿verdad? El olor a pata es afrodisíaco. No, 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 no. Es afrodisíaco. No, no, no. ¿Ah, no? No. Pregúntenle a Donald. Pata, pato. Disculpen, ¿eh? Disculpen, chico, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, nos vemos arriba de los corazones. Viva, viva la vida. Viva el amor. Viva la alegría. Sí, señor. Sigan ahí. Nos vamos a la tanda. Ay, me quedo acá saltando. ¡Eh, eh, 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 eh! No, 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 no. Seguida volvemos con esta chuna. No se vayan.